Bueno, este videito es más para recordarles a las personas o a las personas que trabajan con muchas, en este caso, en pelucarías o en centros de belleza o en centros estéticos que les toca hacer pediculos y les toca estar poniendo bonitas postizas, pues que tengan mucho cuidado con este tipo de, digamos, patologías que llegan nuestras clientas en las cuales no deberíamos o no quedaría bien o no se aconsejaría colocar uñas postizas y trabajar en estos deditos que están así de enfermitos, que en estos casos se llaman muchas veces verrugas ungueales o verrugas falpares. Son muchos casos de verrugas que puedes ver tú en las manitos o en los pies cuando te toque ver a una clienta. Debes aprender a reconocerla, pero te recomiendo que no trabajes en estas uñas cuando tú las ves que están así de contagiadas como podemos ver en estos deditos. No las trabajes porque pueden ser muy contagiosas, ¿no? Entonces, les pasa más que todo en los implementos de belleza que pueden pasar a ti y puedes transmitir estas verrugas que son contagiosas a otras personas. Así que mucho cuidado en trabajar en este tipo de manitos. Entonces, recomiendo a la clienta que no se coloque uñas o que vaya donde un especialista, donde un médico especialista para que le trate sus uñas, sus verrugas, que pueden ser tanto alrededor de la cutícula, en las manos o alrededor de las uñas. Muchas personas cometen el error de colocarse uñas postizas encima de este tipo de enfermedades que llevan sus uñas y no se aconseja. Y muchas personas trabajan así en las manitos enfermas y van contagiando a otras personas que son muchas veces, estas verrugas se ocasionan muchas veces, en muchos casos, por infecciones, ¿no? Infecciones o que se lastiman en las uñas, que se dice que es un derivado de un papiloma. Pero, tengan mucho cuidado en el trabajar. Yo más me refiero en este video con las personas que están laburando en el ambiente de estética, de belleza, de estética de sus manos, de trabajar uñas postizas, uñas acrílicas, uñas de qué, lo que sea. No trabajen en estas uñas. También no trabajen en una uña que está lastimada, que está golpeada, que está con un hematoma y más que todo que tiene un poco de pus, podríamos decir así, ¿no? No trabajemos, no trabajemos en esas uñas porque se las llevamos a las uñas, a las plantas y ocasionamos más infección, ocasionamos más daño a la persona. Y que también las personas sean conscientes, cuando tengan sus uñitas enfermas, no se coloquen en uñas postizas, por favor. Así que tengan mucho cuidado y aquí están con diferentes tipos de verrugas que pueden ustedes saber que existen o conocerlas como son, tanto en las manos y en los pies. Así que tengan mucho cuidado, no trabajen en este tipo de uñitas y aconsejen lo mejor a sus clientas que vayan donde especialistas, donde médicos especialistas que traten estas uñas. Gracias. 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 Gracias.